¡Hola chicos y chicas! Espero se encuentren bien, esto es Frenda Games, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno pues chicos, como verán, estamos nuevamente en Asphalt 8, tal vez este vídeo habrá salido dos días después del vídeo anterior de Asphalt 8. Pues quería mostrarles que voy a jugar lo que son maestrías de coches, tal vez algunos sepan pero esto ya estaba desde la segunda actualización, no recuerdo la versión, pero esto lleva creo que ya medio año de actualización que han puesto este modo de maestría. Que o sea, tú puedes jugar con un carro específico y podríamos hacerlo, digamos, desafíos con carros del mismo nivel, de la misma marca, ¿vale? Y pues este, como que para mejorar tu habilidad con ese carro, ¿vale? Y pues bueno, aquí ya tenemos lo que es este árbol en el dragón, vamos a hacer el primer desafío, tenemos aquí dos desafíos disponibles, pero creo que para el desafío 3 ya tendría lo suficiente, las suficientes moneditas para poder mejorar este carrito y poder jugar pues hasta el desafío 3. Aquí son 3 carreritas nada más, a ver, voy a tratar de mejorarlo de una vez, yo tengo 6 mil, a ver, creo que vamos a poner pues lo más barato, 2 mil y 2 mil y luego ya mejoraría lo de 3 mil. Vale, ay chicos, si quería recomendarles algunas cositas para los que juegan que deberían comprarse este inventario pro para que luego su carro esté en pro, pues este, bueno, si es que saben pues bien y si no lo saben pues traten de comprar sus cajitas. Yo trato de comprar al día una cajita, ¿vale? para poder pues de ahí tener un carrito en pro ya, porque primero el máximo es este nivel máximo del carro y luego nivel pro. Pues la diferencia es que máximo son las habilidades del carro, ¿no? Nictro, aceleración, todo eso y el pro ya vendría a ser lo físico del carro, te dan llantas mejores, amortiguadores mejores y todo eso, ¿vale? Entonces pues este, hay que tener los carritos en máximo y pro para ser los mejores en alfalocho, ¿vale? Habería pronto estaré trayendo lo de lo que es este online, este juego, este videíto le estaría viendo este vlog, lo debía haber grabado el mismo día que grabé el video anterior, ¿vale? Así que pues todavía no he actualizado y sigo con la cuenta anterior, pero es posible que siga con esta cuenta, ¿vale? Porque la otra cuenta no era de mi Facebook, era el Facebook de mi pareja, pues sí, y pues a veces, pues ustedes saben, pues pleitos de pareja y todo eso, pueden cambiar su contraseña y bla, bla. Entonces quiero tener mi cuenta personal, ¿vale? Y va a ser esta que las vamos a ir evolucionando desde cero y creo que para hacer los primeros videítos de alfalocho, pues está bien, ¿no? Como que hacemos historia y ya más entretenido porque pues jugar con una cuenta que ya está un poquito de nivel, podríamos decirle más altito, pues no, no es tan la gran cosa, ¿vale? Y pues ahora pues ya creo que empezando desde el principio ya es un poquito más chévere, pues no, para que ustedes puedan ver cómo jugamos el alfalocho y todo eso. Pues desde el principio no siendo modo historia, vamos a pasar, primero vamos a hacer modo historia y de vez en cuando voy a subir yo videítos de maestrías y online, ¿vale? El modo historia pues son las temporadas, temporada 1, 2, todas esas temporadas las vamos a ir haciendo, va a ser el contenido principal de alfalocho y pues de vez en cuando pues una carrerita online. Si es que logra arreglar este, el problemita esto del alfalocho de la versión y si no pues solamente estaría pues este, grabando modo historia y maestría, ¿vale? Pero eso pues voy a tratar de solucionarlo como les dije, este videíto habrá sido grabado el mismo día que grababa el videíto anterior de alfalocho. Así que pues este, es posible que luego de este videíto ya, porque solamente va a grabar dos de alfalocho para la semana y pues este videíto posiblemente luego de este videíto ya esté desinstalando el alfalocho y volviéndolo a instalar, a ver si es que se arregla el pinche error que sale. Bueno, no es pinche error, ¿vale? Bueno, sí un poco porque sale pues que actualizar. El problema es el siguiente, sale actualizar yo le pongo, ¿vale? Actualizar, ¿no? Y me manda a la página oficial de Microsoft y dice que compre el juego, ¿no? Que lo instale, no está a la venta el juego, sino que lo compre, diré, sino que lo instale y yo pongo pues obtener juego y me manda a la tienda. Cuando estoy en la tienda me sale que ya tengo el juego, ¿no? Y entonces, ¿cómo coño puedo actualizar el juego si solamente, pues si sale que ya está y bla, 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 ¿no? Y en esta ocasión pues estoy teniendo ya habilitado el Windows Update por si acaso vaya a hacer eso. Vale, pero pues este hasta ahorita sigue con lo mismo. Así que voy a dejar activado el Windows Update y vamos a desinstalarlo y volverlo a instalar a ver si es que se arregle el pinche error, ¿vale? Espero que se arregle pronto porque pues yo también quiero jugar online. Vale, aquí vamos a ver si es que el color está bien, ¿vale? A ver, yo quiero comprarme los de abajo, miren ahí ese moradito de varios, 12.000 está eso, me voy a comprar luego. Voy a tratar de ahorrar, me gusta que mis coches también sean personalizados, ¿no? No solamente colores enteros y súper bonitos. Pues venga, entonces vamos a hacer, bueno en esta ocasión, a ver, no recuerdo si les he mencionado, estamos haciendo maestrías del Audi R8 e-tron, que son uno de los mejores carros, ¿vale? O sea, en la vida real podríamos decir, Audi está dentro de los carros de cama alta, creo. Bueno, he escuchado hablar del Audi, que son buenos, ¿vale? Creo que en clase avanzada hay un Audi que también es potente, ¿vale? Después hay otros carros que no tienen de marcas que ni existen, creo, reales. Bueno, pero algunos carritos sí están basados en marcas reales de autos. Vale, pues aquí nos vamos, nos piden maestría, solamente tenemos que llegar primera. Nada más. A ver, ya decía yo, por aquí me voy a chocar. Vale, cuando te chocas bien difícil, bueno, en esta clase D no es tan difícil, ¿vale? Si te chocas, pues puedas recuperarte. En el caso de la clase avanzada y superior, pues chocarte vendría a ser un gran desperdicio de tiempo. Porque pues tú te chocas, encima que te atrasan un poquito. Imagínense esos carros que corren a 400 de velocidad. Madre mía, me muero, ya ni siquiera los podrías alcanzar en toda la carrera. Y si la carrera es de una vuelta, pues ya te jodiste. Te fuiste a la chingada. Vale, por aquí vamos acá. Este a este lo chocamos, ¿vale? Yo pensé que lo iba a chocar. Y aquí hacemos el helicóptero especial. Y nos vamos hasta Francia volando, ¿vale? Pues este hacía el helicóptero más tiempo en el aire en 6 segundos. Y 6 helicópteros. Madre mía, por ahí ya me quieren pasar algunos. A ver, vamos a bajar la velocidad a ver si es que me los choco. ¿Vale? Porque cuando los chocas, pues ya no te pueden pasar ni ensueños. Por aquí hay otro acá abajo. Pero pues no me arrejo a ir abajo. Porque es una bajadita. Y va a ser que mi carro salga disparado. Y se vaya pues hasta el vacío. Vale, por aquí viene uno. A ver, bajamos, bajamos, bajamos. Joder, que estaba atrás. Yo pensé, pasa por mi costado. Y por ahí que me lo... Me lo hola en pedacitos. Y por acá pues otro helicóptero. Vale, es posible que nos pasen por abajo. Pues sí. Y la, la, el fin, el fin está allá. La, 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 la. Pensé que me iban a pasar. Oh yeah, oh sí. Hemos llegado a finish. Que se me acaba el turbo. Venga ya. Desafío completado. Suele pasar que a veces ya vas a llegar. Y si te acaba el turbo a 5 metros. Y te pasa el segundo. Vale, ya me he pasado eso anteriormente. A ver, aquí nos dice. A 5 mil rangos y 569. Creo que tenemos ramo con 400. Vale, pero ya tenemos ahí. Un poquito de oro ganado. A ver, creo que vamos a usar. Pues velocidad máxima creo. A ver. Pues sí. Nos mejoramos. Uy, lo hemos pasado por miles. 587 es mi rango. Y el rango que piden 569. Pues ya está. Vamos por acá al desafío 3. Como son las carreras son de una vuelta. Pues este, creo que me alcanzaría para 3 carreritas. O 4 para este videíto. Vale, así que venga. Vamos allá. Ya pronto estaré este, comprándome un hub para poder tener más conexiones puertos USB y así poder conectar más cositas. Porque ahora pues este, la tengo, todos los puertos están penetrados. Vale. Tenemos el disco duro externo. Tengo una memoria USB que le hago como, como este, rapid boost. Creo, creo que así se llama, vale. Este, es como, como simular una memoria RAM. Vale. Y pues lo hace el sistema un poquito rápido. Así que pues he tratado de meterle ahí todo para que la computadora vaya un poquito pues mejor. Vale, para optimizarla un poquito más podríamos decir. Venga, ahí se ha podido el otro. Vamos a ver si es que lo alcanzamos al primer puesto. Ah, que sí. Vale, que sí lo alcanzamos. No lleva turbo, pues si yo aquí llevo turbo de reserva. Venga, que ahí está. Aquí tenemos todo. Tú te quedas por atrás para hacer los helicópteros. Vale, y por aquí pues creo que más fácil es ir por aquí. Vale, y hacemos el atajito. El atajito simple. Vale, solamente por un poquito cogemos el turbo que el otro detrás me iba a coger. Y se va la chingada. Vale, pues nos vamos allá. Vamos por el primer puesto, obviamente. Y pues ahí está. Hemos pasado ya. Venga ya. Por ahí desvían en el... Ahora que recuerdo, en el video pasado de Falocho decían que no tenía todos los carros. Bueno, obviamente no los tenía en esa cuenta. Pero sí tenía de todas las clases un carrito, ¿vale? Uno o dos de todas las clases. En este caso solamente tengo clase D, E y C. No. D, C y la otra clase, la del centro, creo que es la B. Vale, solamente esas clases tengo ahora. Vale, ya hemos completado este desafío. ¿Cuánto ha durado la carrera? Pues no me fijé. Vale, a ver si es que nos alcanza tiempo para el otro desafío. Pues lo hacemos, ¿vale? Hay que reclamar los premios, obviamente. A ver qué me han dado. Un pase, un pase. No sé para qué coño sirven esas tarjetitas. Pero me lo han dado, ¿vale? Pues ya tenemos 1.400. Vamos a hacer este. Y ahí ya lo dejaríamos al videíto. Vamos a hacer esta maestría. Con maestría más o menos tú sacas de... 100.000 de oro, creo, ¿vale? O 100.000 o 5.000 de oro. O 50.000 de oro. Porque mira, ahorita estoy en 400. Y me acabo de gastar como 600 en oro. Ganando en maestrías. No, no, nos hemos gastado 400 en oro en maestrías. Y ahorita que llevo 400, pues ya son 800. Más o menos que estamos ganando en esta maestría. Y de lo que vamos poquito. Porque son 10 niveles por cada maestría, ¿vale? Venga, y los tenemos a ustedes. Por ser los primeros. Pues yo los ahoyo. Vale, venga, vamos allá. Pero aquí tenemos que ir por la parte de acá arriba, creo. Sí, la parte de acá arriba es mucho más, este, corta. Tienen que saber utilizar el derrape aquí. Y pues ya está. Hacemos una vueltita bien cerrada. Por aquí también tenemos un derrape hermosísimo. Venga. Y por aquí otro. Hacia la derecha, joder. Por ahí venía un carrito. Y me ha espojado un poquito. Me ha asustado. Por aquí tiene otro. Madre mía. Madre mía. ¿Qué fue eso? ¿Cómo te has salvado, Brenda? Así es. Así es el poder de los pros. Vale, venga, vamos allá. Por aquí, así. Yo les recomiendo siempre que no dejen que se les acabe su turbo. Yo siembrando así que pongo mi turbo hasta la mitad. Y luego pues un derrapecito. Y recuperamos un poquito ya. Y luego pues otra vez más turbito. Y así nos adelantamos. En cambio los de atrás siempre pues meten el turbo hasta el último. Y luego ya no tienen de dónde coño sacar. Y la velocidad se les baja pues. Entonces pues tienen que ir así full derrape. Turbo a la mitad. Y luego más derrapecito. Otro turbo. Y así sucesivamente. Estos son los tips de la tía Brenda, ¿vale? Y pues ahí hemos completado. Ahí hemos completado con un minuto y medio. Venga ya. A ver, creo que un minuto van tres, seis, siete minutos. A ver, vamos a hacer otro, ¿vale? Para los diez minutos de vídeo. Vean que con diez minutos de vídeo son quinientos megas más o menos. Entonces pues se suben un par de horitas. No vayan a pensar que para ponerme ahí los cinco anuncios. Me hago los diez minutos de vídeo. Pues no. Vale, vamos a mejorar. Joder, que ya no tengo. Vale, pues vamos a sacar oro. Y creo que esta maestría la dejaríamos de lado, ¿vale? Vamos a hacer, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ponernos un poquito difícil. Vamos a hacer este cambio de jugar. El desafío dos con el alfa romero. Mito su maestría. Vale, con este carrito he estado teniendo problemas en esta maestría. Podríamos decir la maestría uno, el desafío uno me ha quedado un poquito difícil. Vale, pero creo que porque falta de práctica, ¿vale? Porque este era uno de mis carros favoritos. Con este carro he logrado pues unas sombras impresionantes en todo el juego. Y ya empecé mal. Vale, entonces pues vamos a ver qué tal nos va ahora. Este es uno de los carritos que me agrada bastante porque su motor pues lo pueden escuchar. Ahora, es un motor pues de carro a carrera. Obviamente estamos en carrera, pero este motor suena más fuerte que los otros, ¿vale? Aunque yo le he bajado el volumen del motor, pero pues se escucha un poquito, ¿vale? A ver si lo distingue. Está bajado al 70%, así que suena pues del 70% menos. Por ahí lo hemos chocado al otro. Le hemos hecho que se choque con un empujoncito. Por aquí que viene otro, creo que es el mismo. Vamos, un helicóptero, un helicóptero y por aquí nos vamos. Vamos a ver si es que lo chocamos por acá. Sí, 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 que ahí lo tenemos, ahí lo tenemos enfrente, ¿vale? Este carrito pues tiene una bastante potencia en lo que es turbo, así que pues hay que tener siempre con cuidadito y con este truquito de siempre. Vale, ya esta maestría la he intentado antes y pues me habían ganado. Este es mi segundo intento. Estoy aprovechando que la maestría anterior del hielito pues no va a salir, así que pues hay que hacerla ahí. Ya esta va a durar un poquito más, creo. Voy a durar como dos minutos porque ya estamos... A ver, a ver, a ver, a ver. Hay que concentrarse un poquito y lograr pasar a este carrito que nos tiene ahí. A ver, creo que con esto ya lo hemos pasado. Se ha metido ahí donde que hay unas curvas pues del demonio. Se ha metido la curva del diablo, el carrito otro. El que es el primer puesto, vale, 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 dale. ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? No, 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 que se ha chocado, se ha chocado el bien pinche pendejo. Vale, porque ahí lo han visto, su círculo se ha ido hacia atrás. Y aquí hay que tener cuidadito, nos vamos con todo el turbo, con todo el turbo, sin saltar por arriba. Porque saltamos y nos pasa el carrito. Venga, que se chocó otra vez. Venga, que ahí lo tenemos. Desafío completado. Vale, no ha estado tan difícil. Y pues venga, pues chicos, hasta aquí la vamos a dejar el videíto de hoy. Vamos a reclamar la recompensa de mil de oro. Y con esto ya me estaría pues mejorando para continuar con la maestría del otro carrito, ¿vale? Voy a tratarte de grabar todas las maestrías, ¿vale? Así que pues no voy a jugar de aquí maestrías hasta que vuelva a grabar. Vale, así que pues bueno chicos, hasta aquí la vamos a dejar el videíto de hoy. Espero les haya gustado. Si te ha gustado, por regálame tu like, comparte. Y si eres nuevo viendo mis videos, no olvides suscribirte que es totalmente gratis. Así que chicos, pues nos vemos en el próximo video. Adiós.